Hola papirrines, bienvenidos a un nuevo vídeo, como estáis leído en el título y como podéis volver a oler en vuestras pantallas Seguimos racionando, seguimos conociendo más gastronomía mexicana En el día de hoy nos vamos a meter de lleno por los subterráneos de la Ciudad de México Ni más ni menos que nos vamos a meter hasta el metro de la Ciudad de México Y vamos a comprobar que se puede probar, que se puede comer por el metro Distintas paradas, distintas estaciones del metro de la Ciudad de México Bastante, bastante interesante, como absolutamente todos los vídeos que elijo al final Todos los vídeos que me mandáis son muy 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 interesantes, así que si tienes alguno que quieres que salga en el canal Allá abajo está mi Instagram, contáctame y mandame un mensajito privado y lo añadiré a la lista pues para seguir reaccionando Al igual que el link del vídeo original Pues todo eso fácil y sencillo papirrines lo tendréis en la descripción Ahora sí Moni, prepárate para engordar, prepárate para ver esa comida tan deliciosa Engordar no Ya te tocará, ya te tocará ir aquí a engordar, no te preocupes 3, 2, 1, ahora sí, comenzamos Tremendo temor, famoso, es el canal de la Ruta de la Garnacha Como siempre papirrines, link del vídeo original en la descripción Supongo que todos le conocéis a este canal Ahí está Yo soy Lalo Villar y el día de hoy estamos visitando el metro de la ciudad de México Entonces el vasito... Ay, 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 esto... Por favor con calcita, los chapulines es literal un insecto que es muy, muy consumido, sobre todo en Oaxaca, muchachos Sí, en Oaxaca, mira, no sabíamos eso Se ven así como una botanita también en las calles de la ciudad de México Sí, como un aperitivo Yo no sabía que venía de Puebla mi carnal, viene de Puebla, ese chapulín viene de allá ¿Dónde lo sacan ustedes? Los agarramos en la milpa ¿Ahí en la milpa? ¿Y cómo sacan tantos? ¿Milpa o milpa? Agarramos con redes Ah, con redes Que son tipos de chapulines Todo este botezote, porque vean el botezote que es ¡Madre mía! ¿Cuántos chapulines tiene? 5 kilos 5 kilos de chapulines ¿Un número exacto o no te sabes decir? ¿Y todo esto lo sacan de una sola milpa? Ah, de una sola milpa Es una plaga El claro No, no Plagota, plagota Si dice un número exacto de chapulines, apago esto y nos vamos directamente ¿Te imaginas que dice 304 mil 201? ¿Te da una bolsita? Esta costó 30 pesotes La verdad es que yo no sé si es caro o es barato Porque la verdad no me gusta mucho como regatearles a la gente Si me dicen un precio, órale Porque el trabajo me cuesta Eso es, al final es un puesto Pues animalitos, estos insectos Y vean Simplemente te ponen salsita valentina También a todo, eh Y literal, es como para la gente de Sudamérica Vean El chapulín colorado Es un saltamontes tal cual No puedo Es que no estamos nada acostumbrados a esto Pero nada Para vosotros seguramente será algo muy habitual Para muchas personas esto puede ser una comida exótica Aquí en México realmente no es tan exótica porque se consume muchísimo De hecho en Oaxaca, en el mercado 20 de noviembre Hay unas cosas gigantes donde venden chapulines de todos los tamaños Claro Es una cosa maravillosa Próximamente vamos a ir a Oaxaca también Como no, para que ustedes revivan esto Porque ya tenemos algún video de allá Y no le tengan miedo, miren Uff, no puedo Es que nosotros eso es súper raro, de verdad Siempre que lo vemos en los videos Es divertido tenerlo en la boca, la verdad Es muy crujiente De verdad, es como si tuvieran pedacitos de chicharrón duro en su boca Pero de qué va a tratar este video, Lalo Miren, en este video vamos a recorrer el metro de la Ciudad de México Y de verdad, esto se venden ahí para comer, para la papa, para garnachear O sea, en el metro venden comida Fue inaugurado en 1969 Son 12 líneas de metro con 195 estaciones Y la verdad es que todos los días está a reventar Es muchísima En México vivimos más de 32 millones de personas quizás con el área metropolitana Y la Ciudad de México Así que el metro es una de las opciones más baratas Ah, con el área de pueblos cercanos, etcétera, supongo Es barato, ¿eh? Es barato, ¿eh? Es barato, ¿eh? Es barato, ¿eh? Dentro del metro y afuera del metro Hay así Infinidad, infinidad de comida Claro, para la gente que va a llegar a comer Para la gente que día a día le sale a partir el lomo Y que sale a chambear o que sale por una cosa Eso es Y que usa el metro Entonces muchas veces, pues como las distancias son muy largas en la Ciudad de México Pues lo que hacemos es comer fuera de nuestra casa Así que prepárense algo para comer Porque van a babear bastante en este video Escúchanos No lo dudo Ahí sí, ya se mete ahí En los subterráneos Vamos a ver cómo son las paradas y todo, ¿sabes? Vamos a aprender un poquito de todo, ¿eh? Tenemos desde la normal El típico kiosco Para unas papitas, para algo rico Comida rápida Dominox, pizza, qué bueno Esto sí Y vámonos a seguirle dando Aquí tenemos dominos Bimbo Que vamos a ir ahí También Porque en sí es más barato Vean, ¿eh? Vean Dos por quince galletas Unitas tres por doce Qué buenas las galletitas Hay unas donitas, qué buenas Rostillitas Aquí también hay tiendas así Ahora se está empezando a fomentar eso Claro, lógicamente No valen diez pesos en la tienda normalmente Pero como está solo a tres días de que se caduque Y después ya no lo van a poder vender en la tienda Me lo traen a sus expendios para que sea mucho más barato Y la gente Hombre, yo no sabía que vendían hasta mil pan real Ni pan dulce del globo de la panadería, ¿eh? Claro, en de todo Claro, es mucho mejor al final No se tira Este era un reloj O es un reloj en muchas de las estaciones Y ese es el punto de reunión de muchísima gente Siempre es Te veo en Esta es Centro médico Abajo del reloj Dirección pan plan Ah, claro Es como un punto de quedada, ¿no? Ah, qué bueno Cualquier cosa Yo tengo mi cartera Siempre lo que les voy a recomendar Por cualquier cosa No, miren La cartera adelante Aquí en Madrid también Y así, nada atrás Para subir al metro Cómo no Por seguridad Por si acaso te meten la manita Esto también es nuevo Tristemente nuevo Donde están estas rayas o estas pinturas que son amarillas Y esto es para decirle a la gente que se tiene que poner donde están estas flechitas Porque Ahí va a parar la puerta Dejamos que salga la gente Y después uno ya hembra Ah, qué bueno Para protección de las mujeres Los primeros vagones Son exclusivos Ah, exclusivos para mujeres y niños Y se divide ahí Y solamente pueden acceder Hermosas mujeres Buena iniciativa la verdad Sí La verdad es que sí Lo que hice tengo que decir Es que lamentablemente Ay, luego hay cada Un ser humano despreciable Que se pone a rayar en el metro Y de verdad Ustedes Esas cosas nunca las entenderé Sinceramente De rayando el metro Denúncienlo De verdad Denúncienlo Porque se ve feo O sea Eso qué significa Eso es No lo entenderé Qué gana todo Miren Uno siendo de mesa El metro pan plan es casi su segunda casa Regularmente aquí Pues cuando iba a la universidad Cuando iba a trabajar Cuando yo Esta línea La línea 9 La línea café Era mi hábitat natural De todas las mañanas Estar aquí Qué bueno No le traga recuerdos Y la neta Y en las mañanas Ahí ahorita se ve como Muy tranquilito Vean Y así como Bien Neta A las 8 de la mañana Este lugar se pone así Es un nerd Claro Es una cosa Es un punto caliente De hecho Una vez estuve a ese punto Pues no de morir Según yo Pero De tanta gente Que me emplastaron Y yo estaba así Con un mago Y ya como sea Me empuje Hacia atrás Y bueno Muchos recuerdos Tiene el metro pan Que además Es una Digamos que De las terminales Más importantes Ya que aquí hay Tres líneas Que pues Puntan Que es la línea A La línea 9 La línea rosa Y la línea amarilla La que va para el Llega y con Entonces Sí digamos que son Puntos importantes ¿No? Donde Se juntan muchos puntos De la ciudad ¿No? Y a la vez Más gente Claro No manchen 15 pesos El agua de sandía Qué bueno Qué bueno Eso sí por favor Estos sí son súper baratos Muchachos Y además Como está haciendo calor Bien Son goritas Doraditas Estas también Le llaman doraditas Qué bueno Estos sí Cora nata ¿Qué es la nata? La crema de la leche La crema de la leche A ver Echemos unas O sea dulce de leche ¿No? No la nata Ah rellenas Sobre todo En vez de utilizar leche Se hacen con nata O sea En vez de Que son rellenas Juntado toda la masa Ah vale Un pollo macizo Miren yo regularmente Cuando viajaba Pensaba que se lo echaban afuera La que pasaba Con Metro Peñón Me dijo que ahí ven esa Pantitlán Aquí me bajaba Aquí me metía Y regularmente Para el desayuno Aquí siempre se ponen Como gente que vende Muchos sándwiches Y según yo Ay no Para estar a dieta No sé qué Me comaba un sándwichote Bien barato 20 pesos Y eran como Dos sándwiches En uno Bien ripado La nata A ver Hájame uno de bistec Porfa Qué bueno Esto sí Por favor Mira papitas Y todo Qué bueno Y es nopal Parece como pimiento Tiene una pinta muy buena Esto sí Por favor Qué bueno Chaval Cómo lo ven Y la tortita Tortilla Tortilla Rica rica Doble tortilla Muchachos Doble tortilla Porque con una Se tiene que romperse Seguro Dos pesotes En compañía De un buen puerquito Ah man Qué barato Qué barato Joder Así de a gusto Cualquier comida Que quieras comer Por aquí así Bueno Callejera no tenemos Pero así de barata Menos Ni callejera Ni ninguna Un gran sellos Ah no El hambre No más Es un puro hambre Y ahora sí Después de un taquito Vamos a echarnos Un postrecito Cómo no A ver qué nos encontramos Aquí Que por cierto Miren Regularmente Si ustedes me dicen Qué tal te pareció Los tacos Yo te voy a decir Así honestamente Aquí La neta Muchas veces Importa muchísimo Cuánto cuesta El taco 12 pesos Un taco Así de grande Y con bistec Y papitas Sinopales Dices No manches O sea Te sabe mejor El taco Por el precio Que realmente Ya te digo Entonces si tú me preguntas ¿Qué tal estuvieron? Buenos ¿Regresaría? Tal vez no ¿No? Tal vez no Tal vez no son De mis tacos preferidos Pero por el costo Diría Va Sí, pero para comer Un día así de pasado Está bueno Son riquitas Para volver todos los días Ah, es de Toluca Todo, todo, todo Ah, mira Cómo cose Súper rápido Y sin mirar ¿Qué me recomienda? Pante nuez Este pante nuez Es el de feria ¿No? Pero este sí es distinto Porque el de Es tlaxcalteño Tlaxcalteca El original Este es toluqueño Por eso la forma Distinta ¿Uno así Pero más chiquito? No Que sepa igual Pero más chiquito No, pues todos Tienen su diferente sabor Tenemos el de naranja Ese es de naranja Ah, qué bueno A mí me encanta Mantequilla O este de vainilla O los cocolitos Los tradicionales Es este el cocol Ajá Ese es el famoso Que decía Quiero mi cocol ¿No? ¡Quiero mi cocol! Yo creo que me va a llevar Nos de mantequilla ¿Cuánto va? Ah, mantequilla Suavecitos Tienen que estar 15 pesos Perfecto Gracias, buen día Miren, lo que estoy haciendo Con ustedes Es que Vean como una visita Al metro Puede ser como ir al súper O sea Yo solamente estoy Ya te digo Con cosas de comida Pero en realidad Aquí en el metro Pueden encontrar Un muchachaval Pueden encontrar Este, electrónica En los vagoneros Un montón de cosas Miren, yo Ya le llevo hasta pan A mi papá Y toda la cosa Nomás Con una visita al metro Ah, le dirá a su padre Meta todos los días Al metro Vean, todo esto Es el famosísimo paradero De Metro Pantelán Y allá Esa es la terminal 2 Del aeropuerto Justo ahí enfrente Y ahora nos encontramos Justo en la estación Chavacano Que también es estación Es muy popular Hay muchísimo También aquí Es una intersección Muy importante Porque tenemos Tres líneas aquí La línea 2 La línea 8 Que justo esta va Para Garibaldi Y la línea 9 Entonces también Es así Montonal de gente Que pasa aquí Por Chavacano Garibaldi ¿Es un teatro? ¿Puede ser? Garibaldi ¿Me suena? ¿Es un relleno de crema pastelera? A mí me suena ¡Qué bueno! Por favor Esto sí que me vuelve loco Dona Vale 5 pesos Y 7 pesos La esta Y la rellena 9 pesos Perfecto Y buñuelos, ¿no? Me veré muy gordo Si como una de nata Que diga de crema pastelera Está bien Me convenciste Dame una, por favor Para ir comiendo Nutriólogo por esta vida gorda Que no pasa nada Hay que disfrutar Claro ¡Qué bueno! Y solo 9 pesos ¿Qué tal? Y así te sabe mejor Como decía, ¿no? No te veo Miren allá Lo que sí me podría Un poquito quejar Del Metro de la Ciudad de México Es que no hay botes de basura O sea, ni en las entradas Ni luego en dónde Entonces La gente No tiene dónde tirar su basura Entonces Por favor Gente del Metro de la Ciudad de México Pongan botes Pongan botes Es extraño, ¿no? Oigan Y justo aquí Es extraño Saliendo luego, luego Pero de la línea 2 De la línea azul Abajo del puente Me han recomendado Muchos de ustedes Unos tacos de guisado El gallito Dicen que saben bien chidos Yo no los he probado Vamos a probarlos En conjunto Porque estamos saliendo Fíjense Literal Estoy aquí Enfrente De el Metro Chavacano Pero esta es la línea 2 La línea azul Y vean Y enfrente Ahí están Miren Cuando hay gente Es buena señal Es el lugar que más gente tiene A ver 8 pesotes el taquito Muy barato, ¿no? El otro era el 12 Y era barato Y siempre tienen buen sazón ¿Y por qué crees que O sea, por qué crees que la gente Venga ¿Por lo económico O por qué tienen buen sazón? Por las dos ¿Las dos? Las dos cosas Las dos Las dos Ni el costo A ver Échame uno de papas con rajas Y uno de Prensado Por favor Qué bueno, macho Ah, que se lleva huevo Yo se lo quitaría Pero tiene buena pinta Qué bueno Es que es todo, ¿eh? Esa partía chorizo, ¿no? Y eso parece salchicha, ¿no? Doble tortilla El taquito Tiene arrocito En la base ¿Qué es lo que es de guiso? Que la normal Digamos que es como Un intermedio Del taco Normal de calle De Pastor Suador Así Siempre ese es como El tamaño del Del taco de guisado Guisado El otro es prensado De joven Este de rajitas Bien, ¿eh? O sea, bien Me gustó bastante Está Muy, muy buen sabor La verdad Este es de chicharrón prensado Mira nomás el tamaño De chicharrón Ahí nomás Para que se dé un quemón Parece más como chorizo, ¿no? Hombre Parece más magro Chicharrón es cerdo así Sí, sí Directo a las arterias Pero bueno, ¿eh? Además tengo que decir Que este ya Mucha gente lo estaba pidiendo Y ya no había Yo Yo sí tengo Brother Esto sí que es un disfrute Ya te digo Dedicarte a esto Aún así Yo sí prefiero Más el de rajitas Eso me gustó todavía más Qué bueno Qué bien Miren, también ahí va Otro tip carnachero Cuando ustedes vayan A un lugar Que se llama, por ejemplo Estos Tacos de guisado El gallo Siempre la forma De pedir los tacos es ¿Me das dos, gallo? Échame un refresquito, gallo Siempre tiene que estar Incluido el nombre De la taquería Si es paisa Oye paisa Si es güero Güerito, échame dos ¿Saben? Eso es tip carnachero Es un tip también Para nosotros Tacos el gallo Oye, pero mucha gente Los identifica Por abajo del puente, ¿no? Así es Así, son los de abajo Del puente Eso es ¿Y cuántos guisados Más o menos tienen? 20 guisados diarios Oye, ¿y de qué horas A qué horas están aquí? ¿Qué días? ¿Es de lunes a viernes? ¿Lunes a viernes? Ajá, no De seis de la mañana A nueve de la noche Mira, es lo maravilloso Que es el taco de guisado Es que Es como si fuera una comida Pues de casa ¿Saben? Como cuando vas a tu casa Y quedó poquito O está así la comida O todavía no tú quieres Sentar como tal a comer Agarras una tortillita Te echas un guisadito Y te lo vas comiendo Así es la maravilla De los guisados De que entre mejor Sazón de casa tenga Es un mejor taco Y vean cuánta gente hay O sea Bien Bien me lo dijeron Tienes que venir A echarte un buen taco De guisado aquí Con el gallo Música en directo Hasta aquí vamos a dejar Este video Es de la línea nueve Eso sí lo tengo que dejar claro Como les dije Hay doce líneas del metro En la ciudad de México Está esquijante La línea del metro Y estamos más todavía Porque luego a veces Se necesita por tanta gente Que hay Vamos a dejar aquí Este video Y mira Si tú tienes un lugar Que dices No manches Lalo Adentro del metro O afuerita Saliendo del metro Hay un lugar Pasado de lanza Para comer Ponlo en los comentarios Inmediatamente Para hacer otro recorrido En otra línea O en otro lugar Pero sea ahí Saliendo ¿Cómo lo puedo hacer hermano? Simón carnal ¿Cómo no? Porque no hay Otra solución Para alegrar Gracias hermano No de qué güey Cuídate ¿Y esas rosas Para quién? Para tu novia Chido Enamorado Qué bueno A huevo Chingón A huevo güey Gracias cabrón Cuídense mucho Yo soy Lalo Villar Esto es la ruta de la garnacha Por cierto Mira Si tú quieres saber A todos los lugares A los que voy Donde están Los horarios Los precios Garnacha.mx Entra ahí Es más Si le agregas a pantalla Inicio en tu celular Se vuelve una app Entonces es increíble Y así vas a tener Todos los lugares Que visitamos Algo que tendremos Que usar cuando vayamos Y también Tú puedes agregar Tus lugares favoritos Es muy fácil Garnacha.mx Y recuerda también Que tenemos La tienda en línea Tienda en línea En Kiching Ahí encuentras Cartera de tacos Pines Gorras Tazas De todo De la ruta de la garnacha Suscríbete al canal Mira Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Sígueme en las redes sociales Tenemos Instagram Facebook Twitter Ahí en la ruta de la garnacha Así que los consejos de la jefa Mi segundo canal Alovellar Y el nuevo canal De Migue Yo soy Migue Para que seas feliz Y engordes Contento Eh buen tip Eso sí Un guardador contento Gran canal De la ruta de la garnacha Supongo que casi todos De aquí Le conoceréis Muy famoso Como siempre papirrines Ahí tenéis Suscribirse Gratis Y link Del vídeo Original En la descripción Bueno vídeo Finalizado Moni Quiero que me digas Cuáles han sido Tus tacos O tu comida favorita Aunque ya sé ¿Cómo se llaman Los chapulines? No me los vas a decir Porque como os decíamos Al principio Es algo que para nosotros Nos supera Porque ni aquí Ni cerca de este país Ni cercano No se lleva No se come Por lo tanto Se nos hace un poco extraño Como decía el lado Para vosotros Seguramente lo tendréis Más que asimilado Los comeréis a diario Como nosotros Comemos pipas Patatas Es algo más común Para vosotros Pero para nosotros Como decíamos Se nos hace un tantito raro Así que por favor Dime cuál es tu taco favorito Los del gallo Los del gallo Estos últimos La verdad es que Son los que más Modo casero Más jugoso Más no sé Más de casa Tenía pinta Aunque tengo que decir Que los primeros También tenían Bastante buenas pintas Los de 12 pesitos Del principio Tenían bastante Bastante buena pinta Pero tengo que decir Que me ha parecido Ver unos De estos últimos Del gallo Como con chorizo O algo así Que a mí esos Tengo unas ganas De probar un taco Bueno de chorizo Allí Porque a ver Aquí tenemos Nuestro chorizo Pero tengo mucha curiosidad Por ver Si es parecido No sé Al final El chorizo de aquí Es carne de cerdo Adobada Se cura Y se deja curar Igual que el jamón Igual que este tipo De embutidos No sé Ahí cómo será Ni idea Seguro que alguno De vosotros Ha comido O come chorizo A diario Por favor Dándonos más información De cómo se produce El chorizo allí O cómo es el chorizo allí Por favor Estaremos encantados De los deleros Además de cómo ha dicho La lógica Si conocéis algún otro sitio Increíble del metro De la ciudad de México Porque seguramente Que a muchos de vosotros Todo lo que hemos visto En este vídeo Más de un sitio Resulte familiar Ya que transitáis a diario Como ha dicho Pairar a la universidad A los trabajos A chambear A igual incluso A trabajar en uno De estos puestos Pues estaremos encantados De que aquí de abajo En comentarios Nos recomendéis también Para el día que vayamos Nosotros como decimos En muchos vídeos Vamos cogiendo tips Nos vamos acordando de sitios Y decimos En este lado tenemos que ir seguro Este lado tal vez O no sé Y vamos cogiendo Ese tipo de datos Que luego en un futuro Cuando vayamos Nos van a servir muchísimo Así que os agradecemos mucho Que ese tipo de cosas Nos la pongáis Aparte de para no perdernos Aunque seguro Que con su inestimable ayuda Porque más de a poco de vosotros Seguro que andáis por allí Y nos echáis una manita Y nos lleváis a comer Nos lleváis a dar vueltas Lo que sea Aquí no tenemos metro Entonces Claro, además de eso Vamos Cuando vamos a Madrid Más de una vez Nos perdemos Tenemos que andar con la guía Así como si fuéramos alemanes O mexicanos como vosotros O no sé Como si fuéramos puros extranjeros A mí me parece difícil Yo estoy súper nerviosa Me iré contando las paradas A ver si te pasas Y si no Es que vuelve Es que hay tanta línea Tanta parada Que al final te vuelves Absolutamente loco Bueno papirines Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Siempre de los vídeos De comida Se disfruta más que de otros ¿No? Porque es un pecado Que todos cometemos a diario Así que tranquilo Yo te confieso Aquí está el padre Para confesar A todos los pecadores Como vosotros Bueno, mira para allí Simplemente recordaros Que en la descripción Tenéis absolutamente Toditas nuestras redes sociales Además del link De la ruta De la garnacha Que como siempre Papirines Lo tendréis En la descripción Aquí nos despedimos Moni No llores No sufras Ahora mismo nos vamos a hacer Algo de cenar Porque la verdad es que Cuando vemos ese tipo de vídeos Nos entra mucha mucha hambre Así que vamos a despedir el vídeo Pero ya Espero que hayáis disfrutado De corazón Que os lo deseo Y desde casa Porque es lo que toca hermanos Desde casa Os deseo que paséis Un excelente día Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Papirines Sinacheros Sinacheros Subtitulado